Este es un breve de la Vega Noticias. El dirigente político Guido Gómez Mazara acudió al Palacio de la Policía Nacional a denunciar que agentes policiales recibieron dinero para generar disturbios en la convención del PRD. Como oficiales de la policía activos que están al servicio de General Luciano, estaban en el PRD, obedeciendo órdenes de un diputado, diciendo dispara, 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 que el que sube ahí se muere. Ustedes lo vieron, ¿no? El país lo vio perfectamente. Entonces yo quiero que la Policía Nacional no está para eso. Guido Gómez acusó al jefe de la Policía Manuel Castro Castillo de actuar por mandato político a favor de Miguel Vargas Maldonado y en contra de este. Que no es posible que el jefe de la Policía esté de forma telefónica y personal coordinando acciones con un diputado de la capital y mandándole gratitudes y afectos a un ministro cercano al presidente de la República. El vocero de la institución, Jacobo Mateo Moquete, recibió al dirigente de oposición al no encontrarse el jefe de la policía. Eso le llegará a las manos del jefe de la Policía Nacional. Inmediatamente él regrese al palacio de nuestra institución para que entonces él proceda y como él entienda. Este segmento llegó a ustedes gracias a Camugas. Galón por galón, nadie te da más. Este fue un breve de La Vega Noticias.